Hola, les habla Lorena Mora Mowry, miembro del Comité Latinas en Ohio en Frente a Retos y Tomas Acción. Aquí estamos con la doctora Erendira López García, también miembro de este programa comunitario. Bienvenida. Muchas gracias, Lorena. Acabamos de terminar un programa, la primera fase del programa comunitario Latinas en Ohio. Cuéntame, ¿cómo fue? Tuvimos 35 participantes. Cuéntame un poco cómo viste, cómo sentiste este grupo. Gracias, Lorena. Bueno, estuvimos en Columbus, estamos en Columbus y fuimos invitadas por un grupo comunitario de mujeres que está tratando de traer liderazgo a su comunidad. Presentamos la fase 1 de Latinas en Ohio y donde se identifican los retos y se identifica también lo que une a los grupos, ¿verdad? Que son cosas comunes para unirlos como grupo, para que empiecen a trabajar como grupo. Estas fueron unas mujeres muy poderosas con mucha hambre de liderazgo, con mucha hambre de conocer sus derechos, con mucha hambre de saber, de informarse. Me gustó mucho cuando una persona dijo, si yo me informo, se va a beneficiar mi comunidad. Entonces, vi una comunidad que quiere crecer y no sabe cómo. Y esto empezó como una oportunidad para empezar su crecimiento. Interesante también es de que a veces unimos a personas que no se conocían y algunas personas que ya se habían visto pero que empezaron a oír sus historias y empezaron a comunicarse y a crear esa comunidad que parece ser, como dije yo antes, ¿no? Es una necesidad que oí bastante en ellas. Son 35 mujeres de esta área, del este de Columbus, estamos en una escuela. Tenemos la comunidad, hay líderes potenciales que están pidiendo y sin saberlo, son líderes. Pero ellos quieren aprender del liderazgo por la misma razón de que todos podemos surgir y salir adelante. Muchas mujeres, madre, padre, que les ha tocado aprender ese cambio, ¿no? Que no lo eran y ahora les ha tocado crear ese madre, padre y esas situaciones emocionales que no tenían antes. ¿Y cómo conocer sus derechos? Esto lo escuché mucho de que saben que tienen derechos pero no saben a dónde ir o cómo buscarlos y piensan que esto como comunidad. Estaba yo escuchando la palabra comunidad, ¿cómo nosotros todos como grupo podremos apoyarnos? Similitudes con lo del idioma, con la parte emocional, el autoestima es una prioridad porque ellas tienen el poder pero todavía no creen que son capaces. Y es un problema de autoestima, de falta de comunicación, muchos problemas de que no conocen cómo funciona el sistema educativo, cómo manejar las escuelas, los médicos, los servicios. Todavía no saben navegar la nueva comunidad. Y creo que el hablarlo en voz alta y escuchar que otros grupos, otras personas también comparten esos retos y tienen las mismas dificultades, fue como que también una cosa como que los alentó a seguir luchando, ¿no? Porque una persona, recuerdo que se levantó y dijo, nosotros venimos aquí a luchar, a triunfar, entonces hay que seguirle, ¿no? Hay que buscar los medios y los recursos para hacer. Yo sentí que al final el empowerment que siempre termina cuando cada una comparte su historia y se da cuenta de que no está sola, que no está aislada de lo que ella alegaba, ¿no? De que estaba aislada, que le da tristeza. Todas lloramos cuando todas estaban tristes, nos reímos cuando nos dieron todo, tenían algo en común. Entonces yo siento que el empoderamiento salieron con una fuerza de saber que ahora se están apoyando como comunidad y han creado ese sentido de conectividad, de ser biconectores, de ser conectadores y un gran deseo de seguir reuniéndose. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima vez. Exactamente. Hacer la fase 2. Estaban muy entusiasmadas y querían que les pudiéramos orientar en esta forma. Y aquí estaremos. Parece ser que julio es cuando estamos planeando. Y vamos a ver qué dicen las encuestas, a ver qué es el tema de las necesidades que ellas identifican. Este es nuestro tercer diálogo en Colombos. Esperamos poder hacerlo en el oeste también de Colombos, en el área de oeste. Y gracias a Guadalupe Velázquez, que nos ha invitado a crear este diálogo de la mujer latina de Ohio. Muchísimas gracias, Irene. Muchas gracias, Lorena. Hasta luego. Gracias.